El presidente hizo un llamado a la oposición para que se uniera en torno a una solución para la problemática domínico fronteriza, algo en verdad que a simple vista parece ingenuo y nosotros habíamos explicado por qué razón se le había dicho que no. Y fue un gran titular en donde no sé a quién en diario libre se le ocurrió poner al presidente con la carota como de que le han hecho un desplante y con un texto que decía que la oposición le hacía en buen dominicano el foo al presidente. Ahora bien, las cosas han cambiado. No en su totalidad, pero al menos en uno de los bandos. Y me refiero a la fuerza del pueblo y al expresidente Leonel Fernández, quien en términos literales está a punto de decir que sí a este llamado del presidente. No tenemos muy claro por qué razón Leonel ha cambiado de postura. Sí sabemos que el doctor Leonel Fernández es muy amante de los temas diplomáticos. La última vez que trató de participar en una gran cumbre fue aquella que tenía como epicentro a Venezuela y que fue sacado de la delegación diplomática dominicana de golpe y porrazo de la noche a la mañana, siendo Miguel Vargas Maldonado ministro de Relaciones Exteriores. Recordamos ese para mí histórico artículo en el cual Leonel Fernández se refirió a la expulsión de su persona de esa comisión. Horas después, se anunciaba que el presidente Danilo Medina iba a ocupar el lugar de Leonel. Y quien no quiere entender lo que pasó en aquella ocasión, yo se lo digo en menos de 35. Danilo Medina no quería que Leonel Fernández cogiera esa cámara, así que hizo que lo sacaran y en su lugar se mandó a poner él. Entonces, ahora Leonel no tendría, digamos, esa preocupación. Así que lo que tenemos que preguntarnos y tratar de responder es a razón de que Leonel Fernández ha decidido dar este. Número uno está, digamos, el tema de esa pasión de Leonel por los asuntos diplomáticos, pero ya yéndonos al plano político, Leonel estaría a punto de darle el sí al gobierno porque él entiende que el mínimo spotlight que él coja será suficiente para, ¿para qué? Para opacar al presidente Luis Abinader. Así que si yo fuera Luis, tuviera mucho cuidado cuando Leonel finalmente decida decir, sí, vamos arriba, vamos a buscarle una solución a esta problemática. Que de paso, aprovecho para decirles que no existe tal cosa como una solución al problema haitiano. ¿Y por qué digo esto? Porque la solución al problema haitiano no viene de ese fuera. Tiene que darse dentro. ¿O acaso el problema de las pandillas y las bandas en El Salvador, para citar un ejemplo cercano y reciente, ¿acaso la solución a esa problemática social vino desde fuera? No, tuvo que darse un fenómeno como Nayib Bukele, con unas gónadas, ya se imaginará usted, que no solo tuviese un plan, sino que también estuviese mentalmente decidido a aplicarlo y no dejarse llevar en el camino, ni por los cantos de sirena, ni por las voces de sus detractores. Entonces, en Haití, la solución pasa por ahí. Por ende, me queda claro a mí en particular, y sé que Leonel lo tiene también claro, y sospecho que Luis lo infiere, la solución al problema haitiano viene en Haití. Si no se da en Haití, de ese fuera no habrá solución. Pero bueno, ellos todos han de estar claros con eso. Pero Leonel, que es el que más claro está de ellos, cuando dice que sí, lo que tiene que sospechar Luis Abinader, si yo fuera él es, ok, Leonel dijo que sí, yo esperaba que no, que nunca aceptase. Algo trama, ¿con qué viene Leonel? Algo por el estímulo. Esa ha de ser la postura de Luis. Entonces, Leonel sabe con toda seguridad que si él dice que sí, el presidente ya no puede venir a decir que no. Entonces, están, digamos, están, si se quiere, obligados a continuar la farsa. Lo otro es que Leonel pudiera aprovechar esto para tener un acercamiento con el presidente Luis Abinader. Leonel no se puede casar con un solo bando en esta vuelta. Porque Leonel tiene que garantizar que si se queda haciendo oposición, tiene que dejar sus cosas amarradas. Y cuando digo cosas amarradas, no me refiero a nombramientos. Me refiero a, digamos, acuerdos, por así decirlo. Que no tienen que ver con que un apéndice de Leonel Fernández esté ocupando un cargo en un ministerio. A una persona como Leonel Fernández, lo que más le interesa, lo que más le seduce, es saber que cuenta con un elemento clave en el Banco Central. O citar un caso. Que cuenta con un elemento clave en el Tribunal Constitucional. Que cuenta con un elemento clave en el Tribunal Superior Administrativo. En el Tribunal Superior Electoral. En las altas cortes en sentido general. Ese tipo de cosas son las que le interesan a Leonel Fernández. Lo de Leonel a estas alturas de juego es el poder por el poder. No necesariamente lo económico. Ya dije en una ocasión anterior que Leonel no es tan ingenuo como para pensar que si él le hace lobby al nombramiento de una persona cercana a él en un cargo en el gobierno. Esa persona la va a seguir siendo fiel. No. Leonel sabe de manera plena que en el momento que hace eso, pierde a esa persona. Que empezará a hacerle fiel a quien lo puede destituir. El presidente vigente, en este caso Luis Abinadera. Leonel apuntó de dar el sí y unirse a esta camada de personas de poder en República Dominicana. Que supuestamente tratarán de encontrar una solución al problema domínico haitiano. Solución que ellos saben que no encontrarán. Este tema se nos parecerá mucho a la tan cacareada reforma policial. Y en ambos casos podremos preguntarnos en qué quedó eso sabiendo de antemano la respuesta. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía dirigida iba a decir ya por JM Hidalgo. Pero recuerdo que acabo de recordar que JM ya no está ahí. Bueno, esta comisión ha prohibido el tema de la suegra de Romeo Santos. Esta prohibición se hizo tendencia y la gente está comentando esto indignada en las redes sociales. Yo escuché el tema. Dice una entre comillas mala palabra porque dice tu bendita madre. Pero lo dice en términos ya usted sabe invertido. En vez de tu bendita madre dice lo otro. También habla de que él va a hondear a la suegra por una montaña en el carro que se vaya con topo abajo como en dominicano. Y eso es lo más que dice la canción. Bueno, si usted entiende que hay que censurarla por eso. Pero la gente habló de los dembows y de las canciones de música urbana que tantas palabras oeses y situaciones denigrantes nos dibujan. Y yo creo que el asunto no va por ahí. Esto es algo político. Y usted dice que, bueno, pero político por qué. Y yo le reitero, en República Dominicana todo es político. Oiga por dónde van los tiros con esta prohibición a esa canción que, por cierto, nunca debieron hacerla. No por lo que dice, sino por guardar las formas. Señores, esa canción salió hace seis meses. Esa canción tiene de vigencia al menos seis meses. Y ahora fue que se dieron cuenta que existía. Pero por qué. Bueno, pues porque tenían que escoger un artista sonoro para hacer una prohibición que llegara. ¿Y a razón de qué? Bueno, a razón de que en el proyecto de ley que se está consensuando, que va a regular, no sé a razón de qué, por cierto, la libertad de expresión en la libertad de expresión en República Dominicana, en ese proyecto de ley se contempla eliminar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Lo que tenemos que concluir es que esta censura o prohibición que ha hecho esta comisión de esa canción de Romeo no es más que un intento desesperado por justificar su existencia de manera que no se le suprima como contempla este anteproyecto de ley. Eso es lo que tenemos detrás de esto. Este asunto es que pudiera parecer meramente para Andulero es en verdad un asunto político. Y sírvase para, digamos, cómo se dice esto, sírvase para pasar un paño, como quien dice. Ese debate de hasta qué punto lo cultural se mete en lo político y hasta qué punto lo político cultural o puede serlo, bla, 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 bla. Ahora, aquí lo que tenemos es, repito, un intento desesperado de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para recordarle al presidente que existen y que trabajan. Por eso Romeo Santos, por eso una canción de hace seis meses en donde se dice tu bendita madre inverso y por eso no se escoge a un dembocero porque los hay tantos que censurar a uno. Eso no llama la atención porque ya la gente está acostumbrada a eso. La gente está habituada a eso. Pero diga usted que le digan que le prohibieron o censuraron una canción a Romeo Santos. Inmediatamente todo el mundo comenzará a cuestionarse. Inmediatamente todo el mundo hará ese tema de tendencia. Pero sin embargo, aquí lo que tenemos no es otra cosa más que lo que hemos dicho. Esta comisión se niega a desaparecer y quiere de repente ahora convencernos de que está trabajando. Lo que hace es, irónicamente, censurar una canción a un artista muy querido en República Dominicana como Romeo Santos, arriesgándose a que la gente en esta vuelta le coja tiria, no a Romeo, sino a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioponía. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!